Horas trascendentales, digo, siempre que se organiza una movilización, una marcha, en definitiva el objetivo es visibilizar y dar cuenta. Y en las próximas horas tendrá lugar un encuentro para muchas organizaciones que trabajan con los chicos y la asistencia, y allí varias problemáticas que estaremos desandando. Pero en un momento también, contra reloj o contra las cuerdas, si es que utilizamos algún concepto del boxeo, porque verdaderamente las políticas hoy van contra mano de las necesidades de un montón de sectores postergados, y cuando hablamos de sectores postergados, la niñez y los chicos verdaderamente la están pasando mal. Sí, sí, creo que tiene que ver todo, digamos, lo que venías diciendo tiene que ver, porque mañana, bueno, ya que estamos, lo explico, es la movilización que hacemos en la asamblea de organizaciones que trabajamos con nenes, nenas y adolescentes en la Ciudad de La Plata, alrededor Esberizo, Ensenada, Olmos, en toda la región. Esta crisis de la cual vos hablás y que cada vez más hay chicos y chicas que necesitan de las casitas de día, de las copas de leche, de los comedores, de los hogares, hizo que nos reuniéramos. La verdad que durante los últimos años estábamos un poco atomizados, hubo un recambio generacional importante en las conducciones de los hogares y de las asociaciones civiles. Perdimos a Carlitos Cajade, perdimos a Alberto Morlaquetti, otro de nuestros referentes, los fundadores del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo y quienes lograron la reforma más importante legislativa, que es la 13.298, la ley de Niñez, que viene a dar por tierra con el paradigma del patronato, que encerraba, castigaba, perseguía a los pibes. Y bueno, ahora gozamos de una ley que si bien no está del todo instrumentada y que no tiene recursos económicos puestos, es una ley que si se pone a funcionar y si la empujamos, piensa al pibe como una víctima de una situación y no como un victimario. O sea que primero es social y después es penal, en todo caso. Pero bueno, esa situación que decís vos es real en los barrios. Tenemos un diagnóstico a diario de toda la región y cada vez hay más demanda. ¿Con qué realidad? Lo charlábamos allá por el comienzo de este año, en algunos meses atrás, y la situación había empeorado. Hablábamos de un cambio ya de década donde la situación en los últimos 10 años había mejorado, había promoción de trabajo, las familias tenían otro sostén. Y eso se derribó. Y a partir de allí me imagino que derrama y los pibes, bueno, terminan cayendo en un montón de situaciones de desamparo, de desolación. Ni que hablar de desnutrición, de hambre y un montón de otras cosas. Sí, a 10 minutos de acá tenés chicos que están con cuadros de desnutrición. Y eso es, en los primeros 5 años de vida, es fundamental para el desarrollo cognitivo y físico de los nenes. Después no lo podés recuperar más lo que perdés en esos primeros 5 años. Y bueno, es una situación que viene de la mano del trabajo y del empleo. Digamos, si el papá y la mamá no tienen tanto trabajo como hace un tiempo, eso afecta directamente los recursos de la familia y tienen que empezar a achicar por la escuela, achicar por la comida diaria. Hay veces que los pibes comen un montón en nuestras casitas porque a la noche no cenan en sus casas. En las casas de día, por ejemplo, que ahí desayunan, almuerzan, meriendan. Y al otro día cuando vienen a la mañana, te das cuenta o algunos, digamos, directamente, claro, lo charlas. Porque aparte también, digamos, la manera que tenemos de abordar la problemática de los pibes es esta, digamos, es trabajar con las familias de los chicos. No es simplemente darles un plato de comida que se llenen y chavo. Claro. Nosotros trabajamos en conjunto con la salita sanitaria, con el jardín, con la escuela, con el hospital de la zona, digamos. Y ahí en esas mesas barriales que se les dice, te das cuenta de un panorama que en números viene siendo súper evidente. Eso te quería preguntar, digo, con las mejoras poco a poco de aquellos que tienen la posibilidad de estar en un comedor, de empezar a alimentarse mejor, van de la mano del estudio, de poder escolarizarse. Digo, ustedes que están más en contacto y en tema, ven como esa evolución y como todo es una cadena de hechos que se suceden. Imagino que un chico que está en un cuadro grave de desnutrición, o por lo menos de hambre, cuando empieza a tener el plato diario de comida, quizás se puede empezar a plantear, o sus padres, la idea de ir a la escuela, de poder relacionarse con otros. ¿Cómo ven ustedes ese proceso? Sí, es fundamental, digamos. Si vos no almorzaste, ¿cómo hacés para ir a la escuela y ponerte a pensar en qué te está diciendo la maestra con 8 años, 7 años, 6 años? Imagínate esa situación básica, digamos. El problema ahí es que también los chicos a veces en esta situación, en familias numerosas, salen a, los vemos en la calle, están en la calle, tienen que salir a pedir, digamos, tienen que conseguir día a día lo que los va a alimentar y estamos hablando de trabajo, de acercarte a limpiarte un vidrio, de pedirte una moneda, de lavar autos en la calle, de salir a pelear a la calle, donde las reglas son dificilísimas, digamos. A nosotros que por ahí tuvimos una familia y se nos cruza por la cabeza las tensiones que existen ahí, los flagelos que hay. No, y en una edad que lo único que deberían hacer es jugar y experimentar la vida desde lo lúdico. Pero bueno, hablemos, digámoslo, hay prostitución infantil, hay tráfico de drogas, hay problemas realmente graves que están invisibilizados y que son los que sufren los pibes que simplemente por la lotería de haber nacido pobres. Porque, digamos, ellos conocen al Estado recién cuando los reprime. Imagínate si un pibe no fue a la escuela, su casa nunca estuvo en buenas condiciones, tampoco pudo ir nunca a un hospital, lo único que ve es que el Estado tiene cara de policía que reprime, digamos, ese pibe después que les podemos pedir que nos devuelvan, si los aviolentamos desde que nacieron. Por eso, viste, Carlitos Cajada y Alberto Morlaquetti, que siempre retomamos sus banderas, decían que hay que cuidarlos a ellos para después no cuidarlos. Sí, lo que está pasando hoy se ve reflejado después dentro de 10 años o menos en violencia, digo, no por justificar al que es delincuente o al que tiene esas actitudes violentas en la sociedad, pero bueno, también hay que comprender que el cuadro y la situación que viven es tremendo y que nosotros no nos podemos, podemos ponernos en el lugar, pero no es nuestra realidad. Entonces, la única forma creo que de entender bien qué es lo que pasa es acercándose y me sorprende lo que decís, que a 10 minutos, digo, es algo que uno sabe que está la pobreza y el hambre en todos lados, pero tanto más de lo que se dice en realidad. Claro, sí, sí, está bueno que podamos, siempre agradezco cuando nos invitan a los programas para poder contarlo, porque, digamos, es difícil, la verdad, encontrar respuesta en medios que lleguen a más gente y la verdad que mañana lo que vamos a tratar de hacer en la Plaza San Martín es ver, digamos, y mostrar con los chicos qué es lo que hacen todos los días en nuestras casitas, cómo desarrollan sus aptitudes, digamos, vamos a hacer una jornada cultural y artística en la cual van a participar los chicos que están en los talleres de música, que tienen sus bandas, que encuentran a través del deporte, del arte, una salida a todo eso que les pasa y también vamos a ver canalizadas todas esas cosas en las letras de las canciones, en las cosas que dibujan. Ahí vamos a ver que si a los pibes se les da una oportunidad, realmente responden y quieren salir adelante. Y lo transforman. Y lo transforman. Y es alucinante porque te llena de energía, te da la razón de volver al otro día a trabajar porque esto es triste, digamos, a veces ver la situación de los pibes, pero después también te devuelven con alegría y con amor todo lo que fuiste sembrando. Por ahí lo viste desde chiquito que entró al hogar en una situación de violencia que lo único que hacía era pegar piñas, hasta para decir hola, era una piña. Era su forma. Y vos los ves seis, cinco años después y nada, están en la escuela, recuperan los años que perdieron, se anotan en la facu, los acompañás, les decís, sí, vení, vamos a periodismo, anotarnos, bueno, si no te gustó, vamos a educación física. Cosas que pasan que siempre nos dan la razón de que vale la pena. Que es el camino. Que es el camino largo. Sí, y cuanto antes se aborden estas problemáticas, mejor. Absolutamente. Siendo niños, porque ya el adulto ya transitó muchos años de sufrimiento, de hambre y van quedando huellas, imagino, a lo largo de los años. Acá lo que tenemos que tener en cuenta y que no tenemos que perder de vista es que hay una ley que nos otorga un rol. Nosotros no somos gente que trabaja con pibes porque un día se levantó con un rayo y le pintó, sino que nosotros formamos parte y somos actores en una cadena de responsabilidades de la ley del inicio y de adolescencia y trabajamos en conjunto con el gobierno. Entonces nosotros tenemos derechos y obligaciones. Nuestras obligaciones son cuidar de los pibes y las pibas de determinada manera y nuestros derechos son recursos. Porque estamos donde a veces no llegó la escuela, donde a veces no llegó el hospital, etc. Entonces nosotros generalmente en los últimos años lo que vemos es que cumplimos con las obligaciones pero que los derechos nunca llegan para las organizaciones. ¿Y esos recursos en qué estado están hoy? Esos recursos están desactualizados y vamos a hablar de becas de Provincia de Buenos Aires. Si bien el gobierno nuevo las aumentó en un 50%, siempre vamos atrás de la inflación. Con el gobierno anterior teníamos cuatro meses de retraso, por ejemplo. Nunca podés salir del apuro y siempre estás tapando agujeros y no podés desarrollar. No te permite proyectar. No te permite proyectar. Estás con la diaria. Parte de la desorganización entre las organizaciones, valga la redundancia, compañeras, es que estás todo el día abordando problemáticas puntuales y no te da tiempo para organizarte, para conocerte con otros, para ver que tienen los mismos problemas que vos. Pero bueno, esto está llegando a un buen cauce que es lo de mañana, que es esta movilización y esta jornada cultural que invitamos a todo el mundo porque es para la familia, es con nenes. Es a las 14 horas en Plaza Moreno. Ahí nos juntamos y a las 15.30 vamos hacia la Plaza San Martín donde tenemos un escenario donde los chicos van a hablar. Van a hablar los pibes, no vamos a hablar los conductores de las obras, sino que ellos son los que van a contar qué pasa todos los días en sus barrios y qué les pasa cuando cierran nuestras casitas también, ¿no? Ese lugar de contención. Esa imagen, ¿no? Que nos ha pasado este año, que nos ha pasado el año pasado, que por no tener recursos la tenés que cerrar. Así que los esperamos a todos mañana, ya sea si pueden ir a las 2 a la Plaza Moreno o a las 3 y media a la Plaza San Martín. Me quedaba con una estadística que no quiero dejarla pasar y que es importante en base a lo que vamos conociendo a lo largo de todo el año y está bueno ir repasando porque hablábamos hace algunos meses atrás también con una visita aquí, el crecimiento de las villas en la Argentina. Hoy existen 4.100 villas en nuestro país. El 48% de los chicos en la Argentina son pobres. A esto hay que agregarle, y me detengo en esta cifra que es importante, caen en la pobreza por mes 18.000 chicos. Bueno, ahí nosotros vemos, digamos, en esas cifras ves reflejada lo que te encontrás todos los días con las cocineras, que te cuentan. La Casa de los Bebés, por ejemplo, nosotros tenemos casi 40 chicos en lista de espera. La Casa de los Bebés es de 0 a 5 años. De 0 es 3 meses, 4 meses, ¿eh? Que van. Donde los nenes se bañan, por ejemplo, en la casita. Si no se bañan en la Casa de los Bebés, en su casa, no pasa nada. ¿Cuántos hay en espera? ¿Cuántos hay en espera? Hay 40 y pico ahora. Eso está confirmado ahora. ¿Y cuántos asisten? ¿Cuántos pueden asistir? Y tenemos capacidad para 60 chicos. En dos turnos, obviamente. Y bueno, ahí entra el rol de los trabajadores de la niñez que, nada, que por ahora figuran como voluntarios, que en la ley no existen, que nosotros les pagamos un sueldito, que nos lleva muchas veces a juicios, porque es una situación de relación de dependencia encubierta. Claro. Y la verdad que hace cada vez más difícil, digamos, porque es gente súper especializada. Imagínate, están cuidando bebés de cuatro meses, un año, un año y medio, alimentándolos, bañándolos, llamando al médico si determinan ciertos síntomas. Mucha responsabilidad, porque son vidas. Esa gente, por ejemplo, está completamente en negro, completamente desconocida, y nosotros tenemos que quitar dinero de las becas para los pibes para pagarles. ¿Y por qué no se los atiende? Y porque tiene que haber una redistribución de ingresos, digamos. Nosotros creemos que la ley de niñez y adolescencia tiene los moldes, pero está vacía, digamos. Es como, nada, si vos me dieras este mate y yo lo agarro así y tomo... No tiene yerba ni nada vos. Tenemos la ley que la tenemos desde 2005, pero no hay recursos. Entonces es una decisión política de, en vez de por ahí comprar tantos patrulleros o tantas armas, empezar a hacer un diagnóstico del trabajo territorial y ver que hay gente que realmente está haciendo las cosas bien y que si querés achicar, podés achicar por ahí. Y hay un anuncio, y vos estás en los barrios continuamente, por lo menos del Estado provincial, de que desde que María Eugenia Vidal llegó a la provincia de Buenos Aires, el Estado, de hecho lo veía la propia gobernadora hace algunos meses atrás en un programa de televisión en época de campaña, diciendo que por fin el Estado se metió en los barrios, con presencia, en salitas. ¿Eso ustedes los notan? ¿Lo ven hoy? No, no. Ahí tenemos unas figuras muy claras de la ley. El servicio local y el servicio zonal son los primeros lugares a donde pueden acudir las familias para, digamos, ser ayudadas ante la vulnerabilidad de los derechos de los pibes. Sí. Y nada, por ejemplo, en el barrio de Villa Elvira, que es el más densamente poblado de la ciudad, alrededor de 200.000 habitantes, tenemos un servicio local, que es una oficina en la cual hay tres profesionales sin computadora, nada. ¿Sin herramientas? Sin nada. Algunos con buena voluntad, otros con mala gana, pero la verdad es que ese trabajo lo observemos nosotros. Y eso es estar realmente en los barrios. Digamos, si vos en el servicio local, que es tu pie en el lugar, no tenés nada, es una decisión también, digamos, ¿no? Es increíble. Lamentable. Pero bueno, después está lo otro y es lo que ustedes realizan mañana a las 2 de la tarde y a las 15.30 estarán en Plaza San Martín. Sí, sí, ahí vamos a, en la Plaza San Martín tenemos hip hop, rock, cumbia, de todo. La verdad que los invito porque ver a los pibes ahí desarrollando, digamos, todo lo que aprendieron durante años desde chiquitos en las casitas es hermoso.